Amigos y amigas, aquí les traigo el sinceramiento de Mari Pili. Ella busca hablar con Geraldine y bueno, le saca los trapos al sol. ¡Aleska, papá! Este posicionamiento sí me ha gustado. El sinceramiento, pues, me ha gustado porque están hablando ellas de la realidad que ha pasado hoy en las últimas horas y reflexionan en el error que tuvo Mari Pili cuando se agarró con Geraldine porque a Aleska le había ya tirado el veneno. Oiga usted. En algún momento te dije cosas muy feas porque me dio coraje de lo que me dijo Aleska. Te disculpaste, quiero que el público lo sepa, acepté las disculpas. Me llevo súper bien contigo, nunca hemos tenido un problema, me parece una mujer espectacular. Tienes todos los atributos para estar aquí. Y defendí a Aleska en algún momento de la vida, la defendí. Mientras muchos en la casa, tanto Cristina como Patricia, Alana, Rome, hasta tú misma, entre tantos habitantes que han pasado por las manos de ella de sus mentiras, de su falsedad, de su hipocresía. Nunca lo creí, siempre estuve ahí presente. Hasta que en algún momento, pues, tuve una discusión contigo por lo que ella me dijo. Cuando fui a la suite, pude espiar y pude ver la mentira, la hipocresía, la falsedad de una mujer que dice ser tu amiga y se para con Lupillo a decir cosas. Y ahí pude entender que ella es la que juega un doble juego. Esto está en el 24-7 y el público lo sabe y le viene a gritar a ella la verdad. Así que aquí, discúlpame nuevamente si en algún momento te ofendí. Geraldine, tu turno. Bueno, Maripilli, sabemos, hemos hablado muchas veces que estar aquí no es fácil. Estar en la casa nos pone las emociones al 2000%. Yo he tratado de ser de verdad lo más fiel a mí misma, seguir mis convicciones. En su momento sí, te acepto que me dejé llevar. Me cegué por lo que escuchaba, por lo que decían, por lo que... Y actué a lo mejor de una manera en la que no debía hacerlo. Como dices, nunca hemos tenido un problema real. Yo también, cabrón, me pareces una mujer, híjole, trabajadora, buena mamá. Una mujer muy echada para adelante, esas mujeres que se admiran. Y en los momentos que he necesitado apoyo, también has estado ahí. Y creo que tú y yo nos entendemos mucho en ese aspecto. Te agradezco mucho también. Y bueno, en esta recta final creo que realmente se empiezan a caer todas las caretas y demás. Y uno también a darse cuenta de muchas cosas. Y también está bien reconocer los horrores, ¿sabes? Y si yo en algún momento me equivoqué contigo, te ofrezco una disculpa nuevamente. Y te agradezco, te agradezco también, de alguna manera, los momentos que hemos tenido. Gracias, Geraldine. Bueno, ya escucharon ustedes que le dijo de que si en un momento yo te ofendí, te grité, te maltraté. Fue porque Aleska me metió cosas tú. Y eso es cierto, hay que ser realista. Fue Aleska quien le empezó a meter. Y bueno, pues, es que mire, como ellas mismas dicen, ya estamos en la recta final. Y las mascaretas ya se tienen que caer. Ya tienen que salir sus propias personalidades. Claro, por 200 mil son capaces de pisotear a quien sea y de enrollar a quien sea con tal de llevarse el billuyo. Recuerde, aquí no se gana, pero si goza, suscríbase, hombre, que es de gratis. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.